Ahora sí, el concurso digitalización empresarial, bueno, el cual tiene como objetivo contribuir al incremento de la productividad, en este caso, en sus dos categorías tenemos las asociaciones civiles de carácter productivo, microempresas y cooperativas agrarias, ¿no? A través de la identificación de las principales trabas, oportunidades en los procesos productivos y proveer la asistencia técnica para la digitalización empresarial. Entonces, ese es el objetivo del concurso. Como saben, este concurso pues tiene en su fase de ejecución dos fases, ¿no? Antes de ello, primero en la etapa de admisión, pues se ha hecho una selección de diagnosticadores, lo cual ya se ha culminado. Los resultados de estos diagnosticadores están publicados en la página web del concurso, donde la entidad solicitante pues ha tenido que ponerse en contacto con ellos o con alguno de ellos para sugerirlos dentro de su formulario de postulación. Ojo, ya hemos cerrado un primer corte. Ahora tenemos un segundo corte que es hasta el 21 de agosto. Todos aquellos proyectos que son aprobados entran en la etapa de diagnóstico y si ese diagnóstico es aprobado, pasa a una fase de implementación. El diagnóstico es hasta un mes y la implementación hasta 10 meses. Aquí tenemos los requisitos que están por categoría. En la categoría 1, que son asociaciones civiles de carácter productivo, pues deben ser, digamos, personas jurídicas, legalmente constituidas en requisitos públicos. Deben acreditar por lo menos un año de funcionamiento continuo en los últimos 12 meses. Deben de registrar ventas de 0 hasta 2.300 suites, ¿no? Y deben encontrarse en condición de activos y habidos en su NAP. Esos son los principales requisitos para asociaciones civiles de carácter productivo. Esto lo pueden ver también en las bases, ¿no? Es un extracto de las bases. En la categoría 2 de microempresas y cooperativas, bueno, deben ser microempresas o cooperativas, ojo, solo agrarias, ¿no? Deben ser personas jurídicas, legalmente constituidas en registros públicos. Deben de acreditar por lo menos un año de funcionamiento en los últimos 12 meses. Aquí si hay un mínimo de ventas de 13 UITs y el máximo es 150 UITs, ¿no? Esto con respecto al año 2023. Y de igual manera se encuentran como activos y habidos en su NAP. El cofinanciamiento para ambas categorías, el diagnóstico es de hasta 5.000 nuevos soles. Aquí no hay una contrapartida, digamos, que se pide. Todos, digamos, los 5.000 son recursos no reembolsables, es el 100%. En cuanto al financiamiento, en la categoría, en la fase 2 sí está distinguido por categoría, ¿no? Primero te brinda hasta el 70% de recursos no reembolsables del total de la fase 2. Es decir, en la categoría 1, la implementación, el 70% es hasta 60.000. Y en la categoría 2 es hasta 40.000. El resto es cofinanciado entre aporte monetario y aporte no monetario. Aquí tenemos algunos ejemplos de tecnologías que se puedan trabajar. Esto con respecto a la categoría 1 de asociaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, plataformas de comunicación, Ojo, todo dirigido para socios o asociados, ¿no? Es por eso que se hace la distinción. Sistemas de gestión, de repente, herramientas de análisis de datos, para toma de decisiones, sistemas de gestión de cadena de suministro, plataformas de redes sociales privadas para aumentar colaboración, intercambio de conocimientos, sistemas de gestión de recursos humanos. Los opuestos son solo algunos ejemplos y esto también lo van a encontrar en las bases, ¿no? Entonces, en esta categoría de asociaciones, pues, las tecnologías que deben o puedan implementar o que sugieran implementar debe estar pensado en que también vaya a beneficiar sí o sí a los socios o asociados de estas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, asociaciones que tienen 100 socios, de repente, y pueden ser personas naturales o pueden ser microempresas. Estos socios, pues, tienen que estar pensados para el beneficio de la mayor cantidad de socios o asociados, ¿no? Esto con respecto a la categoría 1, con respecto a la categoría 2, la fase de implementación pueden ser, por ejemplo, un ERP o un CRM, puede haber la parte de comercio digital, medios de pago, capacitaciones para uso, implementaciones de tecnologías, puede ser también de gestión de canales, capacitación para mejorar las capacidades de marketing o estrategia de transformación digital. Estos son ejemplos, ojo, puede sugerir otro tipo de tecnologías, eso de qué va a depender, depender del tamaño seguramente de la microempresa, es decir, el número de trabajadores, en cuántas zonas opera, dependiendo también del tipo de producto, dependiendo también mucho de lo que, actualmente con qué cuenta, ¿no? Esta empresa. Es decir, si tiene, de repente, toda la infraestructura, tecnología como para poder implementar alguna de estas herramientas o tecnologías digitales, ¿no? Entonces, eso de mejor manera seguramente también va a ser ya corroborado cuando se haga el diagnóstico. Muy bien, ahora vamos a ver los pasos para postular. En nuestras bases indica que la postulación se hace a través del sistema en línea, ¿no? Y aquí tenemos justamente la dirección del sistema en línea, sin llenos, punto, por ahí, novate, punto, got, punto, que uno, al entrar a esta página, pues automáticamente nos va a salir esta portada, ¿no? Esta es la portada del sistema en línea. Entonces, si ya tienes un usuario creado en el sistema en línea, donde estás completando tu formulario, o has de repente accedido a otro concurso anteriormente, pues ya vas a tener una clave de contraseña, ¿no? Y simplemente vas a tener que digitar tu correo y tu contraseña para acceder al sistema en línea. Ahora, en caso hayas olvidado tu contraseña, pues hay una opción que nos dice si olvidó su contraseña, pues acceder para que le vuelvan a enviar una contraseña. O en el caso, de repente, si eres un usuario nuevo, si no tienes un usuario, debes de crear en esta sección, ¿no? Registrar ahora. En registrar ahora, seguramente te van a preguntar unos datos, como este, DNI, el documento, apellidos y nombres, correo, y una contraseña y confirmar la contraseña, ¿no? Entonces, esto te va a llevar a un link que seguramente te va a llevar, te va a llegar al correo para que puedas activar tu cuenta, ¿no? Entonces, después de haber registrado, te debe llegar este mensaje a tu cuenta de correo que brindaste para que puedas activar tu cuenta. Muy bien, una vez que ya entraron al sistema en línea, en concursos vigentes, esta es la portada que les va a salir, concursos vigentes. Entonces, aquí en concursos vigentes hago clic y nos salen las dos categorías del concurso, ¿no? Digitalización empresarial categoría 1 y digitalización empresarial categoría 2. Entonces, ¿a cuál de estas, según la condición de la entidad solicitante, pues debe postular alguna de ellas, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner en postular en la categoría 1, suponiendo que cumplimos requisitos para la categoría 1, o si es para la categoría 2, también igual es postular. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al sistema en línea al formulario para dar una explicación muy rápida, sobrellenado de este formulario. Voy a dejar de compartir para nuevamente entrar al formulario y poderles compartir nuevamente. Voy a empezar con la categoría 1. Muy bien, aquí tenemos... Aquí tenemos el formulario de postulación de la categoría 1. Como ven, tiene cinco secciones. En cada una de estas secciones nos pide información. La sección A está compuesta, pues, por el dato general del proyecto, ¿no? Donde hay que poner el título del proyecto, la inauguración del proyecto en meses, datos de la entidad solicitante, la información general que nos piden. Ahora, también aquí hay una consulta, ¿no? Si es una sociedad de beneficio e interés colectivo, si es una empresa conformada como BIC, si es que les dan... Si es una empresa, seguramente les va a pedir que ingresen o adjunten un sustento de esta constitución de la empresa BIC. Importante, la diferencia, digamos, del formulario de postulación de la categoría 1 con la 2 es que en la categoría 1 de asociaciones hay que descargar la plantilla y llenar. ¿Qué hay en esta plantilla? Hay un formato Excel donde debemos descargar y llenar información de nuestros socios asociados, ¿no? Si la asociación de repente tiene 50 socios asociados y está presentándose para que pueda beneficiar con algún tipo de tecnología digital para sus asociados, entonces queremos conocer quiénes son esos socios asociados descargando esta plantilla. Deberán de poner información, de repente les pregunten el DNI, el nombre, el RUC, las ventas y alguna otra información para conocer con cuántas o a quiénes representa, qué asociados o socios está representando esta asociación, ¿no? Ahora, el representante legal de la entidad solicitante simplemente aquí es hacer check en el botón de lápiz de editar y nos va a pedir seguramente el DNI, ¿no? El DNI de la persona o el carnet de extranjería de esta persona que va a ser nuestro representante legal. Una vez que pongamos los datos, automáticamente va a jalar datos de RENIEC. Luego también los datos del coordinador general y administrativo de igual manera editamos, simplemente es colocar el DNI y nos jala y hay otros datos que sí tienen que completar. Importante, hay que apuntar el anexo 7 que es el CV en currículo en detalle. No es documentado, pero sí deben de ser un CV no documentado para que puedan enviar y apuntar en esta sección y esto está en el anexo 7 de las bases. También necesitamos datos del coordinador administrativo. Ojo, el coordinador administrativo no puede ser el coordinador general o el coordinador general no puede ser coordinador administrativo. Deben ser personas diferentes. Es por eso que el equipo debe estar conformado por al menos dos personas. Ahora, ¿el coordinador general puede ser el representante legal? Sí, eso es lo que se recomienda porque en las bases nos dice que el coordinador general debe tener facultades para la toma de decisiones, ¿no? Aquí, en datos del coordinador administrativo también nos pide adjuntar el anexo 7, ¿no? Eso está también en el anexo. Es simplemente agarrar el formato y llenar con los datos del coordinador administrativo. Aquí, los datos de la entidad jurídica encargada del diagnóstico. Aquí tenemos dos formas de llenar, ¿no? Uno, si quien nos hace el diagnóstico es una persona jurídica, pues esta información la tienen en la web del concurso donde hay un directorio de las personas jurídicas que han sido aprobadas, que pueden ser el diagnóstico, deben de ponerse en contacto con anticipación antes de proponerlos y esa persona jurídica debe de presentar a un consultor experto, ¿no? Que debe ser trabajador de esa persona jurídica que también ha sido aprobado, evaluado y aprobado, ¿no? O si desean, pues lo puede hacer una persona natural, que también hay un directorio de consultores aprobado como personas naturales. Entonces, simplemente es ponernos en contacto, ahí están los correos, los números de teléfono, ponernos en contacto con las personas y si la persona acepta, pues ustedes deben de ingresar la información de esta persona y también hay un anexo donde les da la autorización esta persona. A ver, ¿cuál es el anexo? Nos vamos a ver aquí en la sección E y el anexo es el E14, ¿no? Dice carta de autorización, autorización del consultor diagnóstico para proponerlo en el formulario de postulación. Entonces, el anexo 10, ¿no? Ese anexo 10 está referido a esta autorización que te brinda el consultor del diagnóstico para que puedas sugerirlo dentro del formulario de postulación. Bueno, un consultor del diagnóstico puede presentarse hasta con 10 entidades solicitantes en la convocatoria, no por corte. Ojo, en la convocatoria. Si en el primer corte ya tuvo 10, pues en el segundo corte no va a poder presentar a ninguna empresa. Si en el primer corte tuvo 5, pues seguramente en el corte va a poder presentarse con 5. Supongamos que de las 10, ganan las 10, pues en las bases nos dice que no puede ejecutar 10 diagnósticos un consultor, máximo 5. Entonces, las otras 5, pues va a tener que ser repartido entre otros consultores que no hayan llegado todavía a sus 5 proyectos y que Proinnovate seguramente los va a sugerir, pero eso ya es en la parte de resultados cuando se hace la reunión previa. Ahora la condición es de que un consultor puede presentarse hasta con 10 entidades solicitantes. Muy bien, nos vamos a la sección B. Aquí es información del autodiagnóstico preliminar. Es decir, ojo, esto no es parte del diagnóstico de ejecución. No se confunda. Esto es un autodiagnóstico para saber en qué nivel de madurez digital se encuentra la entidad solicitante y de acuerdo a ello puede saber que si hay coherencia entre lo que está pidiendo. Entonces, tengan cuidado. Esta sección B es cuando ustedes llenan una respuesta y ya no se puede cambiar. Ojo, la respuesta que nada ingresada ya no se puede modificar. Solo eso pasa en la sección B. En cambio, en la sección A y en la sección C sí hay datos que pueden modificar. Lo que no se puede modificar por ejemplo es a la entidad solicitante, ¿no? El route de cómo se registraron tampoco puede modificarse. Pero aquí, en la B, ninguna información es lo que llenan puede modificarse luego. Muy bien, aquí tenemos la sección C donde se les hace las preguntas sobre, digamos, las dimensiones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de prácticas de gestión, si la asociación realiza planificación estratégica anual, bueno, son preguntas, muchas de ellas cerradas, donde deben de responder sí o no. Y con esa información seguramente se evalúa el proyecto, ¿no? También tenemos preguntas referidas al desarrollo capital humano, tenemos preguntas referidas al desarrollo informático, preguntas referidas al desarrollo comercial, entonces, esa información que seguramente el representante legal o el gerente de la empresa la maneja y simplemente responder sí o no si tiene esta información, ¿no? También desarrollo operacional. Luego tenemos los objetivos general y resultados del proyecto, ¿no? Entonces, aquí debe llenar qué persigue, qué espera lograr como objetivo la entidad solicitante con respecto a su propuesta. Importante, aquí la C62 son actividades para la sostenibilidad ambiental y mitigación o adaptación al cambio climático. Esta es para que puedan ganar un puntaje sin no equivoco adicional, ¿no? Adicional. Entonces, aquí traten de llenar con un sustento. Si quieren llenar esta información, pues, no llenan simplemente, por ejemplo, quiero ahorrar papel, ¿no? Entonces, ¿cuánto de papel? ¿Cómo va a ahorrar y cuánto eso ayuda a la acción climática, ¿no? Pongan una métrica, que es importante para que puedan tener ese puntaje adicional. Luego tenemos un cronograma de actividades, en este caso es del diagnóstico e implementación. ¿Qué acciones van a hacer el diagnóstico? De repente, reuniones, capacitaciones, levantamiento de información. Pueden poner tres actividades en la implementación de igual manera, ¿no? ¿Qué actividades van a realizar esto viendo a futuro? Y en la sección 7 resumen del proyecto pues son PPT, 5, máximo 6 PPT, explicando de lo más importante del proyecto, pero también una primera PPT sería bueno que pongan el nombre de la empresa, el RUC, a qué se dedica, qué tipo de productos vende, en qué zonas está, o en qué regiones, y información clave del proyecto para que el evaluador pueda tener esta información. Eso con respecto a la sección C. La sección D es mucho más fácil porque simplemente es poner aquí en la parte del diagnóstico los 5,000, no hay nada más que poner y se ingresa el dato a los 5,000 y en la implementación si es que van a pedir los 60,000 pues ahí hay que proratear el cofinanciamiento monetario y no monetario para que se presente, ¿no? Entonces como máximo 60,000 de recursos no reembolsables en esta primera categoría. Y aquí nos va a dar el resumen del presupuesto por etapa del proyecto, ¿no? Entonces no se pide un presupuesto detallado, eso se les va a pedir si el proyecto ya es aprobado en la etapa de diagnóstico, ¿no? Ahí se pide el presupuesto detallado, acá simplemente es el monto total. Y en la sección E se adjuntan los documentos, la lista de chequeo que es el anexo 6.1, la copia de declaración jurada del impuesto de 2023, la declaración jurada del equipo técnico del anexo 9 y la carta de autorización del consultor de diagnóstico para proponer el anexo 10, ¿no? Eso es con respecto a la categoría 1, ¿no? Entonces voy a dejar de proyectar para pasar al formulario de la categoría 2. Como les digo, es muy similar. A ver, déjenme buscar. ya, aquí lo tenemos. Este es el formulario de la categoría 2 que está dirigido a microempresas y cooperativas agrarias. De igual manera, tiene las cinco secciones. La información es muy similar, ¿no? La primera parte, la sección A, datos generales del proyecto, datos de la entidad solicitante, igual aquí si es una sociedad de beneficio e interés colectivo, sí o no. Aquí no se pide, por ejemplo, la planilla de socios asociados, no, no se pide en esta categoría, solo en la categoría 1. Y todo lo demás es similar, ¿no? Datos de representante de la entidad, representante legal de la entidad solicitante, datos del correo federal y correo administrativo, se adjunta el anexo 7, los CVs, igual aquí, a quién van a proponer como su entidad para el diagnóstico. Si es una persona jurídica, debería ir acá la persona jurídica con el RU y el consultor de esa persona jurídica que lo está proponiendo o si es una persona natural quien hace el diagnóstico, pues acá deben de proponerlo con el DNI, ¿no? Entonces esto también igual deben de ponerse en contacto con alguno de los consultores aprobados del director que está publicado en la página web del concurso. Igual, la sección B es un diagnóstico para saber en qué nivel de madurez digital está la entidad, son preguntas que deben responder. Cuando respondan estas preguntas ya no se puede cambiar la respuesta, ojo, eso solamente pasa en la sección B. dependiendo de cómo respondan puede abrirse más o menos preguntas, son 59 o 58 preguntas. Luego tenemos la sección C, donde igual se les hace preguntas sobre las dimensiones de la empresa, preguntas referidas al desarrollo de prácticas en gestión, desarrollo de capital humano, las preguntas de desarrollo informático, preguntas referidas de desarrollo comercial, desarrollo operacional, ¿no? Y los objetivos, los objetivos generales y resultados que esperan lograr con el proyecto y en la C-62 igual, actividades para la sostenibilidad ambiental, es decir, que quieren ganar un porcentaje adicional de puntos, deben de sustentar muy bien las actividades que van a enviar, ojo, estas actividades no están sujetas al presupuesto de recursos no reembolsados, es decir, yo no puedo destinar dinero para hacer estas actividades, estas actividades se supone como son adicionales, voluntariamente lo llenan, pues deben de ejecutarse con presupuesto propio de la entidad solicitante, de igual manera se pide un cronograma de actividades, los componentes del diagnóstico y la implementación, cada uno de ustedes pueden considerar hasta tres actividades, un resumen del proyecto, no hay una plantilla o un modelo ustedes tienen que redactar, pero si tienen que enviar un resumen de cinco PPTs como máximo, luego tenemos la parte de presupuesto, de igual manera en el diagnóstico es hasta cinco mil soles, acá simplemente es ingresar los cinco mil soles para que consideren eso en el diagnóstico, aquí, costumitario cinco mil, eso es lo que tienen que digitar, y aquí sigue la parte de implementación, hasta cuarenta mil soles, pero lo cual representa digamos hasta el setenta o cincuenta por ciento dependiendo del tamaño, entonces me parece que en ambos casos son hasta el setenta por ciento, sí, es hasta el setenta por ciento en ambos casos, entonces lo que ahí tienen que sacar es cuánto les corresponde en cofinanciamiento monetario y cofinanciamiento no monetario en la implementación, pero pueden considerar hasta cuarenta mil soles de recursos no reembolsables, y aquí el presupuesto por etapa les va a salir un resumen, y la sección es simplemente adjuntar la lista de chequeo de requisitos legales, esto es una declaración jurada, si cumplen con todo lo que se pida, pues son aptos para poder postular, luego tenemos la copia de la declaración jurada del último año dos mil veintitrés, hay muchas empresas que son de régimen especial y no están obligadas a hacer declaración jurada, pero sí pueden presentar el reporte tributario emitido por SUNAT de este periodo, ¿no? del dos mil veintitrés, también se pide la declaración jurada del equipo técnico, que es el anexo nueve, y la carta de autorización del diagnosticador, que es el anexo diez, entonces con eso hemos terminado de explicar las principales acciones del formulario de postulación. Voy a ver si hay alguna consulta que tenga una lista, déjenme revisar para poderles ayudar. Álvaro, gracias por la explicación, y quería invitarte por favor, dada el tenor de las consultas que estamos recibiendo, si por favor podrías dar los ejemplos de las tecnologías digitales que están en el anexo cinco de las bases, para un poquito poder listar y puedan tener en cuenta qué se puede financiar con el fondo que otorga Proinnovati. Sí, claro, voy a aprovechar nuevamente, aquí tenemos para la categoría uno, que son de asociaciones, aquí, por ejemplo, plataformas de comunicación en línea, sistemas de gestión de proyectos para planificaciones e implementos de actividades de socios y asociados, por si acaso, toda esta información está en el anexo de las bases, o sea, todo lo que estoy mostrando está en los anexos de las bases, ¿no? Plataformas de comercio electrónico para vender productos en línea, sistemas de gestión de inventarios, herramientas de análisis de datos, sistemas de gestión de cadenas de suministros, sistemas de monitoreo y control remoto para mejorar la producción y reducir costos, herramientas de educación en línea para capacitar a socios en temas de interés, plataforma de red social privada para fomentar la colaboración, intercambio de conocimientos, sistemas de gestión financiera para facilitar la contabilidad y el control de gastos, también pueden ser aplicaciones móviles para llevar un seguimiento de producción y productividad, esto, ojo, todo pensando en socios o asociados, por eso que es esa categoría, ¿no? Plataformas de aprendizaje, sistemas de gestión de calidad para asegurar los productos que cumplen estándares, herramientas de marketing digital, sistemas de gestión, pueden ser otros, eso va a depender mucho a qué se dedica la asociación y la capacidad que tienen pues con los socios de poder manejar e implementar alguna tecnología, eso en la categoría 1, en la categoría 2 de microempresas o cooperativas agrarias, tenemos puede ser un ERP, un CRM, asistencia técnica en los procesos de mejora continua, prueba de productos o servicios digitales, comercio digital, pagos en línea, puede haber plataforma de pagos también, plataforma de cobros, una pasarela de pagos, desarrollo de contenidos, gestión de canales, capacitaciones para mejorar las capacidades de marketing digital y comercio electrónico, modificación de procesos, estrategias de transformación digital, ojo, estos son también algunos ejemplos, va a depender mucho de la cantidad de trabajadores de la microempresa, de la infraestructura, del equipamiento que pueda tener para implementar alguna de estas tecnologías, ¿no? Eso con respecto al pedido que hiciste. Muy bien, y justo también hemos dejado el enlace, como mencionó Álvaro, esta información está en el anexo cinco de las bases, así que pueden acceder directamente mediante el link que hemos compartido en el chat del Zoom. Ahora sí, hay unas consultas que nos han ido dejando, quieren saber si es necesario tener ventas para postular. En la categoría uno no es necesario, en la categoría dos de microempresas si es necesario mínimo 13 WITES, máximo 150 WITES. La primera corresponde a asociaciones, ¿correcto? Sí, exacto. Muy bien, eso también responde la pregunta acerca de qué tipo de entidades eran las categorías. Quieren saber si una microempresa de transporte podría postular, ¿hay alguna restricción en cuanto a los sectores, los rubros? No, todos los sectores son productivos, sectores de servicios también, ¿no? Una microempresa puede postular siempre y cuando cumpla con los otros requisitos. Luego tenemos una consulta acerca del formulario sobre, dice, en la opción A, en la encuesta por error, bueno, cometí un error al llenar y ya no hay opción de editar y ya envió la postulación. En ese caso, dice, en este caso de la encuesta no fue llenada correctamente, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para editar? ¿Cuál sería la recomendación? se refiere a la encuesta, en realidad la encuesta no tiene ningún peso, ¿no? en la evaluación, no es evaluado la encuesta, hay una encuesta, sí, inicialmente, esa encuesta no tiene ningún peso en la evaluación, simplemente es datos para un estudio. Y peor aún, si envió ya la postulación, nosotros ya no podemos abrir ese formulario, ahora si lo envió al, en el primer corte, imaginamos que ese formulario ya está en evaluación, ahora si lo envió después de la una de la tarde, el día 31, pasaría a evaluarse en el segundo corte, pero, si es por la encuesta, obviamente no, no hay, o sea, no tendría por qué modificarse, porque no tiene ningún peso la encuesta, me estoy refiriendo a la encuesta, no al autodiagnóstico en la sección B, sino a la encuesta, esa no tiene ningún peso, ¿no? Entonces, cuando el formulario ya es enviado, recuerden, cuando ya envían un formulario, incluso les sale un mensaje y les dice, si están seguros de enviar el formulario, porque después no se puede modificar, entonces, o sea, no se pueden abrir los formularios, ya, imagínense, si nosotros pudiéramos abrir los formularios, modificaríamos respuestas, o sea, no se podría hacer ya eso, entonces la respuesta sería que si es parte de la encuesta, no hay problema, la encuesta no, no tiene por qué ser corregida, ¿no? Correcto. Hay una consulta en respecto a si pueden postular a este concurso de digitalización y también al de MIPIMES de calidad, que también aún está en convocatoria. Pueden postular a los dos concursos, pero si saldrían ganadores en los dos, no pueden ejecutar los dos, solo pueden ejecutar un contrato con Proinnovate, tendrían que elegir a un concurso y renunciar al otro. Correcto. Vamos a ver. Dice, ¿el diagnóstico solo puede ser realizado por los consultores sugeridos por Proinnovate? Ojo, son, no son sugeridos, se ha habido una convocatoria de consultores, eso se ha evaluado y se ha sacado un resultado. Entonces, son consultores seleccionados y evaluados, efectivamente, por Proinnovate, solamente pueden ser ellos. La entidad solicitante ha podido presentar a su consultor, eso decía las bases, o dice las bases, pero el tiempo para eso ya venció también el pasado 14 de junio. La siguiente pregunta es sobre cómo contactar a los diagnosticadores y, bueno, mientras explicas, voy a poner el enlace también en el chat. Sí, en la página web del concurso tenemos una sección de consultores aprobados o directorio de diagnosticadores aprobados. La idea es que la entidad solicitante se ponga en contacto con alguno de ellos, los llame obviamente o les escriba por correo y coordinen si puede presentarse con él en su postulación y si acepta, pues le debe de firmar esta declaración jurada de permiso para que pueda adjuntar su formato, ¿no? Entonces, esa es la manera de Proinnovate, no hace la intermediación de contacto, eso lo tiene que ser la entidad solicitante. Bien, ¿podrías explicar qué rol cumplen los consultores dentro del proyecto y si estos tienen algún costo adicional? Hay un, dentro del presupuesto, como ven, los primeros 5 mil soles es para el diagnosticador, no hay un costo adicional ni presupuesto adicional, ¿no? Es más, un diagnóstico debería costar menos, entonces se ha puesto a precio de mercado lo más alto que puede hacer. Ahora, con respecto a qué función tiene, cuando el proyecto es ganador, pues este profesor es quien hace el diagnóstico para validar qué tecnología es la que se debe implementar en la entidad solicitante y si la entidad solicitante tiene las capacidades técnicas de recursos humanos, financieros, como para poder, digamos, trabajar y sea fácilmente implementable esta tecnología. De repente, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ejemplo, si se presenta una microempresa que de repente en la microempresa, sus trabajadores no tienen habilidades para manejar plataformas digitales, no tienen computadoras, no tienen internet y quiere implementar un CRM, pues va a ser muy difícil, ¿no? No va a ser posible, no va a ser viable, o de repente el gasto o el tiempo no va a alcanzar, entonces ahí el diagnosticador dirá que no es viable la implementación de la tecnología y ahí termina el proyecto, ¿no? Pero si es positivo, pasa a una fase de implementación justamente de esa tecnología a implementar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que tener la empresa para poder postular? Bueno, estas preguntas, ojo, que me las están haciendo, están en las bases, de esas es el tiempo es por leer, deben de tener un año mínimo de funcionamiento. Y la siguiente pregunta es si el coordinador general y el coordinador administrativo deben estar en la planilla de la MIPI. No, no se pide en ninguna parte de las bases que deben estar en planilla, pueden estar en cualquier régimen laboral. ¿Podríamos decir cuál sería el alcance de un proyecto de marketing digital? Bueno, no conozco la empresa, no podría dar ningún tipo de opinión porque eso lo hace el diagnosticador o el que presenta, ¿no? Ojo, yo puedo dar una opinión acá de las bases, más no información de la empresa porque no la conozco. Y preguntan también si es necesario tener ya una página web para postular al concurso. No se pide como requisito tener una página web. Pueden tener, no pueden tener y pueden postular. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿necesario contar con licencia de funcionamiento como requisito? Para este concurso de digitalización no es requisito una licencia de funcionamiento, solamente el concurso de calidad. Finalmente, ¿cuál serían tus recomendaciones principales al momento de la postulación? Lo primero, leer las bases dos o tres veces y los anexos. Luego, abrir el formulario y hacer un tour, visita del formulario de cada sección para que puedas alistar toda la información y programarte de acuerdo a los tiempos. ¿Cuánto tiempo te queda? Te queda exactamente dos semanas, 21 cierre. Avanzar todo lo respecto al formulario de postulación, al menos en la primera semana. Y, bueno, después revisar, ¿no? Revisar cosas que de repente sean un poco más complicadas, de repente responder. Pero todas las preguntas, ojo, son información que tiene el empresario, el gerente, y no debería haber complicación en cuanto a las respuestas, ¿no? Justamente estamos colocando en el chat todos los enlaces que necesitan saber y leer varias veces, como ha recomendado Álvaro, las bases del concurso, el directorio de los diagnosticadores seleccionados por Proinnovate, las tecnologías que pueden implementar, es decir, todos los documentos de los anexos, y directamente también el enlace para postular hasta el veintiuno de agosto, antes de la una de la tarde, que es la hora límite del sistema, ¿no? Que el sistema va a estar, va a estar abierto. Vamos con las dos últimas consultas. La primera es si este concurso es para negocios digitales. Bueno, si es lo que considera negocio digital, si está constituida como una empresa o persona jurídica, cumple los requisitos, bueno, ese negocio digital nosotros le llamamos persona jurídica que cumple requisitos, ¿no? O sea, no hacemos distinción si tiene un local o de repente trabaja de manera virtual, no. que cumple los requisitos que hice en la base y puede presentarse, ¿no? Última pregunta, ¿los sistemas a realizar pueden ser en beneficio de la empresa o pueden ser en beneficio que la empresa ha identificado a terceros o como venta para terceros? A ver, si partimos desde el objetivo del concurso, ¿qué nos dice? El objetivo del concurso dice es contribuir al incremento de la productividad, en este caso de la asociación, de la microempresa o cooperativa o dentro de sus procesos productivos. Entonces nos da a entender que no es para, o sea, yo no puedo ganar un proyecto para beneficiar a un tercero a menos que sea en asociación mi socio. Pero si es una microempresa es para el beneficio de la microempresa, no es para vender una tecnología a una tercera empresa, ¿no? Es para que yo como empresa de repente quiero digitalizar mi parte contable, mi pasarela de pagos, mi de repente un control de mercadería, es para mi beneficio, ¿no? Entiéndanlo eso. Ahora, si es como asociación, es pensando en mis socios como asociación, que beneficien a mis socios, a mis asociados. Muy bien, muchas gracias Álvaro por la presentación y por el tiempo para resolver las consultas de nuestros postulantes. Como hemos dicho en el chat, hemos colocado todos los enlaces de interés para aquellos que desean acceder al fondo, incluyendo el video que lo van a poder volverlo a ver en nuestro canal de YouTube y en Facebook que también estamos transmitiendo en vivo. También van a haber más eventos informativos a los cuales ustedes van a poder registrarse también a través de nuestras redes sociales. Mucha suerte y los invitamos a aprovechar esta oportunidad de financiamiento que brinda el programa Proinomate del Ministerio de la Producción. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.